Adelante. Me dijeron que quería verme. Sí, siéntate ahí, Didem, por favor. ¿Hay algún problema conmigo, señorita Bajar? Solo tengo un par de preguntas que hacerte. ¿Cuáles son tus planes, Didem? Digo, sobre tu futuro. ¿Quieres saber mis planes a futuro? Déjame preguntártelo de este modo. ¿Tu relación con Berg es lo suficientemente seria como para hacer planes a futuro? No entiendo por qué me pregunta eso. Porque su relación de pronto comenzó a preocuparme un poco. ¿Por qué? No creo que me entiendas, aunque te lo dijera. Mantuve la boca cerrada hasta ahora porque... pensé que esta relación no duraría mucho. Pero como puede ver, nada ha terminado. No dejes que eso te emocione, Didem. Berg es muy caprichoso. Cuando vea a alguien que le guste, intenta conseguirla como sea. Y cuando se aburre, simplemente desaparece. Y no podrás encontrarlo nunca más. Además, ahora se va al servicio militar, así que no sé qué pasará entre ustedes. ¿El servicio militar?